Bueno, y lamentablemente tenemos que darles la noticia muy seria, muy grave, porque son dos criaturas de 9 y 10 años, las que han muerto como consecuencia de un incendio que se produjo en Villa María. Estaban estas dos criaturas en el lugar, su abuela recibió quemaduras cuando intentó rescatarlas. Afortunadamente la madre de los pequeños, uno de ellos discapacitado, y una nena de 7 años consiguieron salvar sus vidas, pero la abuela debió ser internada. Hubo gran conmoción en el barrio, por supuesto, ante este hecho, cuyas causas se están investigando, una conmoción total en esta ciudad del sur cordobés. Estamos en comunicación con el fiscal, el doctor Bossio, para que nos dé algunas precisiones. Doctor, ¿se sabe ya por qué comenzaron las llamas? Bueno, buen día. Estamos trabajando en el lugar del hecho, fue durante el día de anoche, y esta mañana precisamente estuvimos allí hasta hace un ratito, con los bomberos voluntarios y especialmente con el perito de los bomberos, Gustavo Nicola, a los fines de recabar y ver bien cada detalle de la habitación y de la casa para poder tratar de establecer lo que realmente sucedió. En principio, lo que tenemos, y es la información que se está manejando, entre las 21.30 y 21.50, de la noche, se produjo un incendio en el domicilio de calle Alvear, 185, en la ciudad de Villa María, donde se encontraban la señora Menichelli, 69 años de edad, y junto a una de sus hijas de 31 años de edad, y los tres nietos, menores de 10, 9 y 8 años respectivamente. Y bueno, precisamente por causas a establecer, que nos va a dar en su momento las pericias de rigor que van a estar haciendo los bomberos y la Policía Judicial de Córdoba, el por qué se produce este incendio en la habitación de los menores. Uno de ellos, el de 8 años, logra salir, no así los otros dos, de 10 y de 9 años, que son, en definitiva, las dos lamentables víctimas que se cobra de este siniestro. Doctor, de acuerdo a las imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla, había una densa humareda, lo cual hace pensar que también, es decir, que el fuego puede haberse trasladado rápidamente a los colchones, porque son los que, en estos casos, son los que producen semejante cantidad de humo, y además, es tremendamente tóxico, ¿no? No sé si es correcta mi apreciación. Sí, sí es correcta su apreciación, porque en la pieza estaban las cuchetas, y estaba el ropero con la ropa, y había una abundante cantidad de papeles, cuadernos, y muchísima ropa, cortinas. Es decir, que el foco ignio se propagó muy, muy rápidamente. Y bueno, estamos averiguando las causas de por qué del incendio. Quiero ser muy prudente en esto, las pericias lo van a determinar. Si bien, en principio, todo indicaría que ha sido una, llamémosle, travesura de los menores. Pero bien, también queremos, y estuvo trabajando muy intensamente aquí en el cuarto, sobre todo en la zona de la puerta del marco, para ver si la puerta también se trabó, y esto también imposibilizó un poco la salida de estos dos menores que quedaron atrapados. Por eso, necesitarse trabajo durante horas anoche y esta mañana, para aprovechar bien la luz del día. También los bomberos estuvieron trabajando allí en el lugar, y en definitiva, lo que se trata, o queremos tratar, es de determinar recientemente las causas del incendio, por qué se propagó tan rápidamente, que tiene coincidencia con lo que usted decía, y en definitiva, el por qué estos chiquitos no pudieron salir. Doctor Rocio, le agradecemos su atención. Doctor Rocio, le agradecemos su atención.